¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, ya lo primero que he visto fue el título del video y si es que vieron mi Instagram el martes. El día de hoy, después de mucho tiempo, tenemos una reseña. Bueno, vamos a probar un producto nuevo. La colaboración de Jeffree Star con Murphy. Solo la paleta. Y amigos, realmente es el primer producto de Jeffree Star, de Jeffree Star entre comillas, porque es con Murphy, que tengo nunca. He probado una paleta de Jeffree Star, entonces dije, bueno, esto está como precio Murphy, pero también Jeffree Star, una parte calidad, Murphy calidad Jeffree Star. Entonces vi esta paleta y me enamoré. Y por qué no probarla ahora, de verdad es que me encantó. El precio me hizo súper bueno. ¿Cuánto costaba? Les voy a poner en la pantalla cuánto cuesta. Y bueno, pues esta es la cajita, súper rosa, como Jeffree Star, como un Barbie pink. En la parte de atrás tenemos una foto de Jeffree que sale en Peach Mode On. Una notita de Jeffree, su firma y los ingredientes de las sombras y esas cositas. Y aquí está ya la paleta tal cual. Estoy súper feliz de que la paleta es exactamente igual a la caja, porque ya saben que las cajas a la basura la abrimos y tiene el plastiquito que saben que también yo siempre tiro. Y tenemos un espejo súper grande, súper bonito. Dice Murphy x Jeffree Star. Aquí en la orillita también dice Morphe x Jeffree Star. Pero lo que nos importa es esto. Vean esto por favor amigos, me encanta, no sé por qué. Yo creo que es por el rosa, la forma de los pants o bueno, como la forma del molde de las sombras. No sé, me recuerda como a maquillaje de juguete, ¿saben? Como de Barbie, o sea, literal me recuerda como a un juguete y me fascina que sea como tan divertido, el colorido. Vi esta paleta y me encantó, no pude con los pops de color, me volvieron loca. Entonces vamos a lo que realmente nos importa y vamos a hacer unos swatches. No sé mucho que no hago swatches, qué nervios. Los nombres de las sombras están padrísimos, son por lo general como frases o como, sí, frases que siempre dice Jeffree o cosas que describen su persona, etc. No me sé bien la referencia de todos, vi el video cuando Jeffree presentó la paleta y se explicó, pero la verdad es que hace mucho lo vi y no me acuerdo bien de todas las referencias de todas las sombras, de los nombres. Pero bueno, en la primera fila tenemos, welcome back to my channel, wong noise, que de hecho este es su intro, welcome back to my channel, y quiere hacer un crrrring y sana el wong noise. En la segunda hilera tenemos, lean, 1985, muggle, self-made, dog mom y honest truth. En la tercera hilera están, designer label, mr. diva, bus angelus, pink fleet, calabazas y don't know her. Cuarta y penúltima fila, son muchas sombritas en esta paleta. Rolls with it, millions, girl, what's the tea, vroom vroom, custom rims. Y ahora sí a la quinta y última línea. Glam rapids, wake and bake, Nate, que es su novio, drive through, high dude y fast lane. Amigos, perdón si salieron medio raros esos swatches, mi cámara me hizo pasar un infierno grabándolos. Pero qué impactada me dejaron, o sea, ya saben lo que siempre les digo de las sombras mate, que pues realmente, cómo hacen el swatch, no es necesariamente cómo se van a ver en el ojo, porque por lo general las aplicamos con brochas y no con el dedo. Pero qué impactantes swatches hicieron todas las sombras, ni una dije como de que, meh, casi no pigmentan. No, de verdad, todas fueron como, oh. Entonces, esto me hace emocionarme el triple de lo que ya estaba. Y pues pasemos al look, amigos, que ya me muero por ponerme en toda la cara. Antes de empezar, voy a preparar mis ojos con mi Liquid Camouflage de Catrice. Ya saben que me ha gustado mucho este truquito, entonces voy a hacer eso rapidísimo. Listo, amigos, ahora sí vamos con esta bebecita hermosa. Lo primero que voy a hacer es poner Honest Truth como sombra de transición. La voy a llevar casi hasta la ceja. Oigan, qué bonita. Se ha difuminado hermoso. O sea, como que empecé así y en cuanto empiezo a subirla, sigue y sigue y sigue. O sea, no la he vuelto a poner. Me encantó que es como un tono de transición, pero un poquito más locochono diferente. O sea, no tiene que ser a fuerzas como cafecito o como nutcito. Todo esto es como un tipo como duraznito más o menos. Está hermoso. Y estaría loca si no usara alguno de mis pops de color. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es poner self-made en el ángulo externo de mi ojo. Vamos a hacer como una forma almendradita. Como últimamente también he hecho mucho, ¿verdad? Creo eso. Y me encanta, pero pues vamos a hacer este look impactante, amigos. Aquí sí volví a tomar un poquito de self-made. Y voy a difuminar las orillas de esto con la misma brocha con la que puse Honest Truth. Solo sin poner más sombra, simplemente con esta brocha. ¡Qué bonito rosa, amigos! Para darle un poquito de profundidad estaba entre Mogul y Pink Fleet, pero creo que voy a usar Pink Fleet porque me llama más la atención. Están algo polvositas las sombras. No es que sea algo malo porque siento que así es porque... Siento que cuando están más polvositas puedes difuminarlas mejor y trabajar mejor con ellas. Pero, pues tal vez quiera decir que se pueden acabar un poquito más rápido, entonces lo dejo a consideración de ustedes. Yo solo les paso el dato. Pero, ya dicho eso, quiero decirles que no he tenido nada de fallout y eso es que acabo de poner una rosa fuchsia intensísima y no he tenido nada de fallout. Pero bueno, ahora vamos a poner Pink Fleet. La voy a poner ahora sí solo en la parte externa del ojo, como que donde termina nuestro globo ocular. Oigan, está muy linda y todo, pero creo que no me da la profundidad que quería, entonces sí voy a usar Mogul. ¿Ven la diferencia? Siento que no estoy notando la diferencia para nada. Les digo la verdad, no noto casi la diferencia, pero... Pues, bueno, ya lo hicimos. Bueno, no, sí se ve, sí se ve poquito. Voy a hacer un mini micro cut crease para poner algo de shimmer cerca del lagrimal, o sea, bueno, como de la mitad hacia el lagrimal. Y estaría muy mal si no usara Millions, que es esta super glitter extrema intensa. Que de hecho creo que esa es una fórmula nueva para Morphe y para Jeffree Star, o sea, creo que esa fórmula nunca se había hecho antes o algo así, había entendido. Y lo voy a poner con mi dedo sobre donde pusimos el corrector. ¿Vieron eso? Creo que hasta con brocha podría perfectamente ponerlo. Dejen intento para llegar a la brillita y que se vea lindo con una brocha. No tengo palabras para expresar lo impresionada que estoy con esta sombra. Estoy demasiado impactada, amigos. Bueno, bueno, si sigo así viéndome no voy a acabar nunca, amigos. Vamos al siguiente paso. Para la línea inferior de las pestañas voy a poner Nate pegadito a las pestañas y Wake and Bake para difuminarlo. Porque obviamente tenía que usar todos los pops de color de la paleta. Aquí también ya tuve que agarrar dos veces, de verdad tuve que volver a poner sombra en mi brochita dos veces. Pero ¿saben qué? Sospecho que es por el tipo de brocha que estoy usando. Como está muy densa siento como que no la distribuye al 100, ¿saben? ¿Saben qué? Voy a conectar con el rosita que se pase poquito el verde. No voy a terminar la línea hasta el pico, pero pues que sí entre un poquito el verde que conecte. Y difumino. ¡Ah! ¡Está hermosa esta sombra! El difumino con Wake and Bake. ¡Wow! ¡Está hermosa! Y también voy por abajo del rosita. Voy a poner Glam Rapids pegado al lagrimal, pero siguiendo en la línea inferior de pestañas. O sea, como que del lagrimal voy a jalar solo como al primer cuarto de la línea inferior de pestañas, perdón. Solo como para darle un brillo y algo diferente. Y pues para probar otra sombra, ¿verdad? Están súper cremositas las sombras metálicas. Para terminar con las sombras, voy a usar Designer Label para iluminar el lagrimal. Voy a usar la misma para iluminar abajo de la ceja. Para que se vea esto un poquito más completo, no tengo ningún lápiz verde, pero en mi línea de agua voy a poner este lápiz marca Italia que es dorado. El tono es gold, literal. Solo para que todo sea un poquito más conectado y completo. Y ahora, amigos, voy a hacer mi otro fofa de cámaras. Voy a enchinar mis pestañas, poner rimel. Voy a pensar si me delineo o no. Pero, pues bueno, ya cuando regrese van a ver mi decisión. Y vuelvo para trinear toda la cara. ¡Tarán! Y la señorita sí se delineó. Amé este look, amigos. Y tengo algo que decirles. Una confesión. En este ojo que hice, ahorita que apagué la cámara, no me puse corrector. O sea, no hice un cut crease para poner Millions, que es el glitter. Y quedó mucho más bonito que el ojo que hicimos aquí nosotros, que puse el corrector abajo. Entonces, un tip es que si tienen esta paleta, en esa... Digo, perdón. Con esa sombra Millions, que es la que es puro glitter, no pongan nada abajo. O sea, realmente siento que opacó muchísimo el brillo en este ojo y en este brilla mucho más. Ahora vamos con nuestro highlighter, amigos. Ya lo tenemos, ya se acabaron las cosas nuevas. Voy a usar mi iluminador de Cruella de Colourpop. Para la boca voy a usar también de Colourpop este lápiz en Shot Clock. Y mi Luxe Lipstick en el tono Scorpio Moon. Por favor, vean mis manos. ¿Alcanzan a ver esto? Están llenas de brillos. No sé si me alcancen a ver. Y está listo... Ah, últimamente se me olvida mucho esto. ¡Gelecillo en mis cejillas! Y ahora sí está listo el look del día de hoy. Amigos, ¡qué bonita paleta! Todos los swatches, todas las sombras que usé para hacer este look de verdad me dejaron boquiabierta. Todo está súper pigmentado, súper bonito. Claramente voy a seguir jugando con ella. Ya saben que mañana... Ay, no, no se lo había dicho aquí en YouTube, se los dije en Instagram. Mañana es mi cumpleaños. Y obviamente voy a usar esta belleza para maquillarme. Entonces voy a seguir jugando con ella. Yo creo que les voy a hacer un videito cortito para Instagram con mi look de cumpleaños. Si no, solamente les subiré una foto porque voy a estar corriendo. Pero tenganlo por seguro que voy a usar esta paleta. De verdad es que me fascinó. Yo creo que se ha vuelto de mis paletas favoritas, de verdad. Todas las sombras trabajaron hermoso. Súper recomendada por el precio. La verdad es que... O sea, está increíble esta paleta. Si es que a ustedes también les encantó esta paleta, si les encantó este look, recuerden que pueden regalarle un like a este video. Comenten en la parte de aquí abajo qué piensan. ¿Les gustó? ¿Se compraron esta paleta? ¿Les gustó este look? Comenten aquí sus opiniones. A mí ya saben que son bien recibidas. Y si es que tú todavía no estás suscrito a este canal, recuerden que puedas ir dándole clic en el botón de sistema aquí abajo que dice suscribirse. Y luego le das clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Esto ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Yo les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.